¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ahí tenemos cositas, ¿eh? Materiales explosivos Vale, aquí tenemos cosas Hospitalidad sureña Si estás leyendo... Bueno, hospitalidad sureña Si estás leyendo esto Es que has superado mi sistema de seguridad Felicidades Debes de tener un cerebro de una mosca Pero como ya habrás notado Soy de los que protegen muy bien sus cosas Así que si tienes algo de mollera Dejarás lo que sea que hayas intentado llevarte Y te irás por donde has venido Pero si eres un Terminator Y estás leyendo esto Bien por ti No tenía ni idea de que pudierais hacer eso Y ya que nos estamos comunicando Me gustaría pedirte un favor ¿Puedes explicarme por qué Tenéis todos dientes? Es verdad Es algo que llevo tiempo dándole vueltas Es decir No coméis No masticáis Y supongo que tampoco Os lo cepilláis Así que ¿A qué vienen esas perlas? La verdad que sí, ¿eh? Más materiales explosivos Cuchillo para determinación Perfecto Llave de enfermería Enfermería tiene que haber Un hospital cerca Lo que voy a hacer es Vamos a hacer un guardado Aunque se está haciendo automáticamente Pero bueno Vale Dacitos 10 metros ¿Qué es lo que me toca ahora? Al hijo de Colin Yo creo que este está más cerca, ¿no? Para hacerlo de buenas a primeras ¿O qué? Entonces lo tenemos ahí Voy a intentar hacer esta Primero Espera, uy Un momentito Vale Tiramos todo Aquí hay algo Joder, espérate Si aquí hay cosas Tenas de comercio Vale ¿Y qué más? ¿Qué más? Coño, mira Joder, no sé Yo me voy dejando de todos ¿O ves? Vale Lo que sí me gustaría ver Habilidades tengo para subir Explosivos Mira Coño, porque Así puedo subirlo ¿Puedo subir más a esto? Creo que ya no tengo más No sé si puedo cerrar No sé ni para qué Pero se supone que puedo pillarlas ¿No? Hostia Esta está metida Esa está metida Esta... Cargar, ¿no? No, no sé qué he hecho Vale Menos mal que había guardado aquí Es que soy gilipollas ¿Vale? Y sin querer le había dado A cargar Desde otro punto Tío Menos mal, chaval Vale Volvemos a pillar todo Menos mal que había guardado Tío Qué, qué, qué Cerebro de mosca tengo Tío Vale, ahora al menos Sería nivel 3 Joder Pero puedo subir Vale, ahora Puñeta Y todo por esta tontería ¿Sabes? Ah, por cierto Bueno, espérate un momentito Mapa Activar Misión activada Vale ¿Pero se me ha activado la misión o...? Volverá a pasar Atiza la caja Esta es la que está más cerca, ¿no? Atiza la caja A ver Es que no sé cuál me está marcando Primero, tío Vale Bueno Vamos a ir para allá Puto puta madre No vamos a ir para allá, no ¿Qué es eso? Un Objetivo de araña acorrazada No sé encontrar un objetivo desapropiado No tenía yo Bueno, a ver Tengo 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 estos También Sé que me la he jugado bastante Pero Mejor me la cargo Porque es que sé que me va a reventar Como me pille Ya está Es que así ya me la quito de encima Igual me la tendría que guardar mejor Para... Hija de puta ¿Cómo aguanta? Yo que me gasto demasiado Me tendría que fabricar más munición de plasma Bueno, explosión Bueno, vale la pena Vale la pena No haberlo esquivado Podría haber disparado el barril también Pero bueno Es que a veces mi inteligencia No es la suficiente ¿Puedo subir por aquí? Yo supondría que sí, ¿no? Realmente está aquí atrás No me jodas ¿Dónde se puede ir? ¿Por aquí? A ver Déjame mirar un momentito El mapa Tengo que volver para atrás Y ir por ahí Mi madre Sí, porque por ahí Aparentemente no Podría haber aparecido Ver algo Terminators Sí es Por aquí ¿Por aquí no es por donde pasamos las primeras misiones del juego? Me suena que sí, ¿verdad? Vale, partida guardada Perfecto Puestos avanzados de Skynet Para desactivar un puesto avanzado de Skynet Debes destruir el generador Además puedes hackear el ordenador central Y controlar todas las torretas enemigas Para la zona Del puesto De la zona del puesto avanzado Encontrar un almacén de plasma de Skynet Tiene luz verde para destruir las estructuras de Skynet Pasadena Pero ten en cuenta Y no está mayor prioridad Si quieres agarrar munición Puedes hacerlo sobrecargando la computadora central De cualquier instalación de almacenamiento Vale Saco fotos por yo Por si acaso ¿Y dónde está? Lo que se supone que Que tal ¿Qué me ha marcado? Vamos a encontrar objetivos ¿Y dónde está el generador? Eso es un contenedor de plasma Yo no veo lo del generador Caja de munición Vale Es esto a la derecha Espérate Que viene por aquí Eh Tengo lo del cuchillo Espérate No Coño Baja Es que me he equivocado de tecla Es con la Q Vale El cuchillo Lo tendré que activar Digo yo Se lo tendré que equipar A ver Inventario Eh Yo La escopeta Si que hace retroceder A los A los campeones De los T-800 Vale Vale Ese me lo he bajado Me están buscando ¿Me están buscando? Vale Voy a hacer una cosa Tengo que ahora Vale Ojalá esto será un suicidio peor Vale Coño que no me sale la... Vale Vale Yo creo que Desde aquí es mejor Mira Yo creo que los puedo eliminar Es que prefiero eliminarlos Prácticamente No sé Bueno Tampoco no tengo tanta munición ¿Eh? Uff Caete, caete Me he invalentonado demasiado Ese sí lo tengo a tiro ¿No? Vale Ese sí me lo puedo cargar Sin munición Pues igual Igual no Uno me lo he cargado Creo Hostia Sí Sí me lo he cargado Vale Vale Voy a A ponerme la La de esta Que esto sí que Nos hace tirar para atrás Aquí no sé si ¿Me marca? ¿Hay algo más? Ah, que hay que ir a otro Me voy a intentar cargar Con el cuchillo A ver ¿Lo puedo hacer? ¿Le hago algo? No Bueno, no tiene ar A ver si me lo podía He cargado realmente Con el cuchillo Venga Vamos a bajar O sea Creo que con la escopeta Lo hace retroceder Vamos a cerrar Aquí hay otro Aquí adentro Colega ¿Van a abrir la puerta? Sí Dios Dan puto miedo Aquí sí dan puto miedo Dios Con una puta mano Ha reventado la puerta Tío Y ha vuelto ahí a esperar Me voy a intentar cargar a ese Con una granada Porque Van a tocar la pija Fuera Y el otro ¿Dónde está? ¿Ha caído? Sí, pero se está levantando Yo lo que quiero ver Coño ¿Por dónde coño? Corre, corre, corre Caballito Quiero ver ¿Cómo coño saco? Que ahora no me acuerdo Tío Ahora No puedo pegarle No puedo pegarle Tengo que engancharlo por atrás Joder Joder Idiota que soy Tío, de verdad No me queda Tengo granadas Solo me queda Intentarlo hacer con el cuchillo Hijo de puta ese va Voy a intentar no enganchar por atrás No puedo engancharlo por atrás A ver, ahora me lo has apañado Espérate Joder A ver Intentaré ir Un poco sigiloso Vale Ya, vale Bueno, por aquí no sé si tengo cosas Con suerte Cojones Aquí hay más cosas Me está mirando hacia aquí Es que son putamente jodidas La mierda esta Si da la vuelta por aquí Hostia puta Está obligado la mierda esta Está obligado la mierda esta, eh Vale ¿Dónde estábamos nosotros? No, esa mierda No, 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 no No están los cuerpos, tío No están los putos cuerpos Aquí tengo alguna mesa de cuerpos Aquí tengo alguna mesa de craft, tío Bueno, mira Mesa de craft, tío No, pero Bueno, eso no es mesa de craft, tío No, no lo indica Vale A ver, según esto Tenemos que ir Aquí, literalmente, donde está la torreta Aquí tenemos que pasar Estoy en las Las paredes dañadas con explosivos Me parece correcto Vale Vale, explosivos ¿Dónde los tenía? Ahí Vale, de momento vamos a sustituirlo Por la escapeta ¿Lo he sustituido? Ah, no, coño, que el explosivo va al lado ¿No? ¿No? ¿Y cómo coño era para colocarlo esto? Espera un segundo A ver A ver, o estoy yo tonto ¿Por qué no me deja colocarlo? ¿Si te digo ahora que yo no sé cómo hacer esto? Porque granadas no tengo ¿Qué dice? No tienes objetos ofensivos Coño, ¿será que estoy intentando ponerme? ¿Seguro que aquí no lo puedo poner? ¿Por qué no? Objetividad ofensivo Defensivo Atiza Aj No sé qué Mapa Tengo que pasar por aquí Pero no ¿Cómo pongo los explosivos, tío? Bueno, me voy a curar De paso Y una Un momentito Vale, es que Es que soy imbécil No son explosivos Son O sea Materiales explosivos No es el explosivo como tal Vale Que soy idiota Vale, vale, vale Tengo que craftear los explosivos Claro A ver, tampoco no hace falta que venga Exclusivamente por aquí, ¿sabes? Puedo hackear esto Que es la otra opción Y ya Oh no, pues ya No es tan fácil Esta es Joder Pues macho Me dirá esto Donde crafteo yo ahora explosivos De alguna forma Tengo que poder Apañar algo Tiene que haber Alguna mesa de crafteo Algo Que no me fastidie, ¿sabes? Porque ya me jodería Que ahora no podré hacer Absolutamente nada Esto que hay Esto da afuera Peor Aquí con suerte No hay nada Pues me cago en la Porque me acabo de Quedar bastante jodido Me dirás tú Donde crafteo ahora yo algo ¿Puedo Mejorarme la habilidad De De hackeo? No, ¿verdad? Porque no tengo puntos Pues voy a buscarme un momentito La vida Y a ver Ahora cuando me apañe Pues No sé Mira Al final la única opción Que creo que me queda Vuelvo aquí Es que creo que aquí había Crafteo de Tal Creo que aquí había Mesa de crafteo, ¿no? Aquí A ver si me puedo craftear Unos explosivos Que creo que Sí Solo puedo hacer dos Vale Bueno Y voy a fabricar Munición para el plasma Vale Pues Vale Pues ya tengo los explosivos Tengo que volver hacia atrás Por cierto, ¿puedo? Esta se puede desactivar A ver Aquí la volvemos a tener Vale La voy a dejar apagada Por si acaso Aunque no sé si es para Todo el rato que se apagan Pero una Una no se ha vuelto a encender Vale Ahora voy a volver Al mismo sitio Y ya Pues Tengo la granada Con la granada Que yo recuerde Se podía Se podía Destruir las paredes esas Ahora Tengo que procurar No fallar Ni una Y que la torreta de plasma No me vea No me vea No me vea Porfas Joder Me he jodido a mi mismo ¿Sabes? Me encanta Vale Más cosas Esto lo tengo que reventar Vale ¿Qué tenemos aquí? Ahí están Las torretas Vale Que cachondo es todo eso A ver Aquí habrá cosas interesantes Perfecto Munición de plasma Más munición de plasma Si te dan tanto Yo sé que esto perfectamente Es una misión secundaria O sea Lo sé perfectísimamente Tengo Creo que voy a hacerlo con O con este O me voy a equipar la Escopeta Que yo creo que me servirá Para Reventarlos de esto Me voy a curar También Porque soy tan tonto Que me he hecho daño a mi mismo Vale Miedo me da Esto precisamente Vale Esto ni lleva Pero no quiero gastar Armas Dame un fotito Le recuerdo Recargar ¿Las torretas siguen funcionales? Siguen funcionales ¿Por qué? Ni puedo tener idea Si ya está todo El plasma destruido ¿No? Y esto es la computadora central Que la podría haber La podría haber Ah que ahí todavía queda ¿No? Con haber reventado eso Yo creo que pasa No hace un momento El plasma El plasma ha reventado Vale Saco foto por si acaso Me piden algo No hay objetivos Vale Me gustaría saber Si Que todo Másco Solo quería mirar Si hay cosas A quedarme Pero veo que no Vale Pues Perfecto Se ha quedado Medio intensita Esto Vale Vamos a echar No me he quedado Vale Déjame que eche un vistazo Torre de plasma Esto ya está Volver a pasar Todavía no quiero Vamos a ir a lo de Es que quiero hacerme Las misiones secundarias No sé si dará tiempo Hoy Del tirón Vamos a ir a lo de atizar La caja Vale Que es por allá Así que nada Hay que salir de aquí Que le den a la torreta Paso de ella Olímpicamente Creo que es Por aquí Vale Espérate Primero Me tengo que Cercionar De que por aquí No haya Nada Looteable O interesante Creo que no Vale Creo que por aquí Antes he visto Una Eso Una escalera Vale Vale Aquí hay varios sitios Para ir Uff Vamos por arriba O por abajo Vaya lo mismo No Hostia La madre Ah mira Perfecto Para curarme Vale Yo creo que Del tirón No sé si podemos pasar Voy a echar un vistazo desde aquí arriba Aquí seguramente también habrá cosa Amigo Mira menos mal que me ha dado por mirar La Vale Notita tenemos La cosa Está mejorando La moral de nuestra Comunidad ha ido Regular desde que Ed decidió Cerrar el santuario Una nueva persona En nuestro grupo Debería de animar Un poco las cosas O al menos Eso espero Se llama Erin Y creo que tenemos Mucho en común Es una doctora Y yo me considero Una especie de Sanador espiritual Así que creo que Nos llevaremos bien Tengo que acordarme De preguntarle Que hizo cuando Cayeron las bombas Seguro que tiene Una gran historia Que contar Erin Es nuestra compa La La médico Que tenemos en el grupo Así que ¿Ah? ¿Y esto? Unas gafas De ultravisión Mejoradas Para sacar fotos De las instalaciones Skynet Y de los enemigos Pulsa V Para activar la tal Apunta al objetivo Que la foto sea Al menos buena Y pulsa E Para sacar una foto Vale Pero yo todavía No quiero volver A Pasadena Yo aviso Hostia Ese es el otro El otro modelo De Terminator Tío Buah Nos van a crujir Colega Vale Hay que bajar Por fin Bueno Ya he bajado A las malas Vale Yo creo que Me será más útil Activarme El cuchillo Solo me quedan Dos cuchillos Y ahí dos Terminé Dos creo Yo creo que Si paso corriendo No Muy buena idea No ha sido Dios Me cago Tu puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un enzallamas Oye ¿Por qué me ven? No No Déjame Espérate Vale Aquí no llega Ese sí llega Dios Dios Esa cosa gigantesca Que he visto No me hace Ni puta gracia Eh ¿Dónde me he quedado? No me jodas Bueno Eh Esa cosa enorme Bueno Esto de aquí Ya lo habré pillado Y tal No No Tengo que volver a pillarlo No pasa nada Esa es la nota Que hemos leído En este momento Vale Ay Qué puta mierda Tienes que volver a pillar Las cosas Tío Uff Uff Hostia La cosa se intensifica No me esperaba eso No me esperaba No me esperaba Ya todo esto Eso cambia un poquito Las cosas Cambia un poquito Las cosas Vale Voy a hacer Una última intentona Me la he jugado así Pasando muy a la Bábala Básicamente Así que Culpa mía Vale Yo creo que Haciéndola en sigilo Tranquilamente Si puedo llegar A pasarla De todas formas Yo creo que Aquí me ha detectado Creo que este es el que me habían indicado antes Que tenía que marcar o algo así Solo me ha detectado este de verdad De 800 No sé cuántos Que venga Que venga Vale ¿Dónde está? Vale A ver si lo puedo enganchar He enganchado Hijo de gran puta Y llevarlo a una zona Que me convenga más Coño ¿Te quedáis enganchado Cabrón? No sé si me puedo Ventilar a este Desgraciado No Me he caído Vale Vamos a traerlo hasta aquí A ver si baja hasta el barril Y lo reviento con el barril No viene No O si viene Vale Se va por ahí Vamos que te den Voy a intentar Joder Se me ha roto la Por cierto me preocupa Por donde esté yendo Si Si iba Si iba De hecho estaba dando la vuelta Es muy burro Si he ido hasta abajo Si A buscarme Vale Vamos a intentar ¿Quién me ha visto? Por cierto ¿Ese de ahí? Vale Les puedo hacer Les puedo hacer La jugarreta Que vengan aquí Sube Hostia puta Por favor Vale Ahora viene para aquí Por ejemplo Y se vuelve a ir Me he caído Espérate que vuelve el otro Joder Joder Por favor Joder No ha hecho esto Me lo he encontrado Es que me lo he encontrado De puta espaldas Ya directamente Ese cabrón Para que pasen por aquí Intentaréis a ir corriendo Y largarme para allá Me voy corriendo Creo que por aquí había otro Me suena Que me la sudo Es que ni siquiera Me quedo quieto Es que ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir Y vienen hacia aquí ¿Dónde tengo que ir? Hostia puta No puede ser Esto no puede ser Esto es una broma Esto es una broma Esto es una puta broma El gigante viene Creo que tengo que bajar Por favor Baja normal Abre algo Me suda como ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Me estoy poniendo muy nervioso Vale, guarda la partida No puedo No puedo Es que El T-47 Esa que tenía que sacar la foto Tío No tengo que Puta madre Tío Puedo intentar salir A apuñalarlo con el cuchillo Me ha parecido escuchar algo ¿Eh? ¿Qué he encontrado? ¿Eh? ¿Es que es una map Para tu escondite? Bueno, algo de tu escondite Vale Vale, estos no vienen para acá Recurso de comercio Comercio Vale Muñeta No No No, 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 no Por favor Que no Que estoy dando la tecla de escape ¿Por qué no me deja? Se me ha bugueado ¿Qué? Bueno, no sé Es que creo que ha abierto la puerta de adelante Bueno, perfecto No sé qué cosa he hecho Pero Libro habilidades Perfecto Tengo más cosas ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Eso qué es? Atiza Vale, eso es lo de atiza la caja Es que se me acumulan los objetivos Puesto avanzado Oriental de Skynet Al hijo de Golem Tal, tal, tal Volver a Pasadena Volver a Pasadena Hay otra puerta por ahí Para volver a Pasadena Vale Realmente todo Vale, estas misiones de aquí Te conducen directamente Igualmente Vale Dios, qué nervios Qué nervios Qué nervios, eh ¿Qué tenemos más por aquí? Es con esto La linterna El gigantón ese Hay que sacar una foto Eso Era una de las Misiones Eh, vale Eh, de Jennifer Mira Querida Jennifer Me daba miedo sacar este tema Otra vez Así que He decidido decírtelo por carta Espero que la encuentres Creo que ya no es seguro Que tú y tu hermano Os quedéis en la casa Algo se ha roto dentro de Ed Y tenemos miedo De que os haga algo Alguno de los dos Ya no es el mismo hombre De antes Nos iremos mañana Y espero que Consideréis venir con nosotros Os esperamos a ambos Hasta la puesta de sol Te escribo esto Con buenas intenciones Espero que lo entiendas Y cuídate mucho Rose Más cosas Vale Que más Que más Es que no quiero dejarme nada Y ahora iremos a sacarle la foto Al Al gigantopitecus Esto que hay aquí ¿Sabes? No sé cómo la de Porque en teoría Yo creo que tendría que subir No sé si se lo puede ver ¿Dónde estará? El gigantón está por ahí Y esto es que están aquí arriba ¿Verdad? Bueno Sí Están arriba Por cierto ¿Por dónde voy a salir yo ahora? Aquí ¿Dónde tenía que hacer la foto? Ahí está ¿Dónde está? Vale Vale Uff 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 Vale Uff ¿Dónde estoy ahora mismo? Vale Este no Estoy en el punto de antes A ver Es que me han reventado Casi la boca Bueno Voy a intentarle por Última vez Mierda Que hay uno ¿Cómo que viene hacia abajo? ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Qué viene? Si, para una polla Vale Tengo la de la misión ¿Qué hago? Ñajú No tengo que ir No me acuerdo ¿Dónde era? Vale Bueno No puedo guardar Por España Aquí viene otro Nada, nada Es de aquí ¿Eh? Mariquita Por favor ¿No viene nadie más? Uff Vale Tenemos la foto Del bicharraco este Oye pues Me gustaría Pillarme una Una de estas armas ¿Eh? Tu mochila Está llena Toma abuela Tu puta abuela Se va para atrás Me lo he cargado ¿Puedo guardar? Vale Perfecto Eh Quiero 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 inventario ¿Qué puedo dejar? Para que me quepa El arma del Terminator Tío Yo creo que Me rentaría más Espera Voy a probar ¿Vale? Vale Tengo dos escopetas Es que he pillado una Así porque me ha acojonado Vale Vale Pues tengo el arma de Skynet Chavales La verdad Para las armas es demasiado baja Me cago en mi puta vida Creo que puedo Activarlo Ya Puedo Puedo llevar Entonces ahora Esta Sí ¿Cuál era? ¿Es con el cinco? ¿Cuatro? Ah es esta Es esta Es esta Hostia pues de puta madre Hostia pues de putísima madre Vuelvo a guardar partida Wow Otra arma de plasma ¿Esto lo puedo pillar? Perfecto Oye Pues al final ni tan mal He conseguido hacer la foto Del bicharraco ese enorme A las muy duras Y a las muy malas Pero era una de las misiones Así que ni tan mal Me sabe mal dejar la escopeta Pero al total llevaba dos Y prefiero las armas de plasma Sinceramente O sea que me estás container ¿Sabes? Bastante bien Bastante bien Uy no sé que me he pinchado Coño Una cantidad de cosas que hay por aquí Vuelvo a guardar por si acaso Que no me lo estoy creyendo Pues la verdad Iba a dejar el vídeo ya Por desistir Decir Wow No puedo Y va a terminar el capítulo Y digo Espérate un momento He grabado el final y digo Espérate un momento Vamos a hacerle una última intentona Y Gracias a Dios Que se me ha ocurrido decir Mira Vamos a intentarlo un poquito más Wow Pues mira Al final salimos con Unos plasmas De estos bicharracos Que creo que no son muy buenos En cuanto a precisión y tal No los he probado No quiero mal Pero creo que son más potentes Que el de los humanos Así que No lo sé exactamente Habrá que probarlos ¿Vale? De todas formas Prefiero creo yo Crear esto para eliminar los terminators Que no otra cosa Y Onda mira Joder Hoy está generoso Vale Pues Uff Mira menos mal Que me ha dado por intentar Eso Bueno ya tengo lo de la foto hecha Que casi me vuelve a costar la puta vida Pero bueno Muchachos Lo dicho Iremos terminando este capítulo Por aquí Os invito a que vayáis a ver La lista de capítulos Que tengo creada en Youtube Con los demás episodios anteriores Yo creo que os gustarán Si es este el primer capítulo que veis Os invito a que vayáis a ver Desde el capítulo número 1 Y le echéis un vistacillo Y uff Hoy ha estado intenso Así como el último capítulo Fue un poco más Fue bastante más de tranquis Hoy ha estado muy 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 intenso La verdad O sea Muy intenso Me gusta Me ha gustado Me lo he pasado bien Espero que vosotros también Si os ha gustado Si es así Dejadle un buen likeazo Que no os cuesta nada Suscríbete Que te sale gratis Te puedes hacer miembro del canal Si me quieres apoyar monetariamente Para estar aquí Que la suscripción mínima son 99 céntimos Así que os invito A que si me queréis seguir teniendo aquí Trabajando como un puñetero chino Haciendo vídeos Os invito a que os suscribáis Digamos De pago en el canal Que os hagáis miembro del canal Básicamente También si os apetece En Twitch Os podéis suscribir Con el Amazon Prime Que os sale completamente gratis Si lo tenéis No os cuesta absolutamente nada Y a mi me ayudáis un montonazo Y dicho de paso Os invito a que os paséis Por los links en la descripción Donde está precisamente Twitch Donde hacemos los directos Y los sorteos También os invito a que os paséis Por Discord Para uniros a nuestra comunidad Que cada día es más grande Por cierto Me alegra un montón Y pasaros por TikTok Que de vez en cuando subo Alguna otra cosilla Si os apetece Pasaros por Instagram También Que de vez en cuando subo Alguna que otra cosilla Tenéis G2A en la descripción Donde podéis comprar Los juegos súper baratos A muy muy buen precio Os recomiendo echarle un vistazo Y en general Pues lo he dicho Tenéis todos los links En la descripción Si queréis echarle Algún vistazo A alguna cosilla Muchachos Yo me despido De vosotros Sin antes volver a repetir Que os paséis Por los anteriores capítulos Tenéis una lista entera Para Terminator Resistance Os recomiendo Que le echéis un vistazo Y nos veremos En el siguiente Vídeo O directo Chao Chao gente Adiós Adiós Fuiu Adiós Adiós